¡Suscríbete al canal! Y bueno, voy a empezar por lo primero que coja ¿Qué les puedo decir? Esto es una maravilla en pote, de verdad se los recomiendo Le di otras patas al de E.L.F. Yo llevo usando el de E.L.F. muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo Y esto ya está... ¡Ay, ay, ay! ¡Blue Bell! Ok, lo he utilizado todo el tiempo que me maquillo So, es un plus Este limpiador de brocha de Inglis No sé si se puede llegar a ver el nombre Pero esto es un éxito total Yo limpio mi brocha Si las voy a utilizar el próximo día Las limpio para así pues no... No lavarlas con el... Tú sabes, jabón y agua Porque pues no se me van a sacar para el próximo día Se utilizó esto para desinfectarlas y sacar el producto ese que tiene Y es un éxito Eh... muchas... me han visto utilizar esto en mi maquillaje Esto es un... ¡Oh! Amo estos productos De verdad, esto es... Mi amor Eh... Junio Yo tuve esto a finales de mayo Si no estoy... Mistaking it Pero desde ese tiempo Esto es la única base que yo utilizo Y ahora que el tiempo está más caliente Yo trato de no utilizar base Porque de verdad que... Este... Si utilizo base Voy a parecer... Un ice cream derritido Porque de verdad que la calor está poderosa Pero cuando hay noches que están frías Que voy a salir Y sé que pues necesito como que Esa extra cobertura Pues sí suelo utilizar Pues la Coba Girl La Outlast Stay Fabulous Y bueno El tono mío es el Nude Beige Siempre... Todas mis bases son Nude Beige Um... So... Eso Ah si no les dije Bueno que clase de blooper Estos son los favoritos de junio Ustedes saben que yo no hago esto todos los meses So... Bueno voy a tratar Eso lo voy a poner en mi lista Para mejorarlo Porque de verdad que este... Quiero hacerlo todos los meses Vamos a ver si puedo Eh... Uno de los blushes que he utilizado Donde que lo compré Eh... Es este de City Color Y este es en el color Blackberry Y este color Yo no tengo nada en mi colección Que sea este color Esto es... Ay... Es... Tiene como que destellitos Am... Am... Como... Yo diría como que oro Plata Como rosaditos Pero a la vez que tú te lo aplicas Eh... No se nota en lo absoluto El otro rubor Que me tiene a mi fascinada Y me han movido El tapete Como dicen por ahí Es este de Wet n Wild Dice que dura supuestamente 10 horas Yo no utilizo el maquillaje Por más de 10 horas O no sé si llegaría A... A... A estar 10 horas en mi rostro Pero Mientras lo he utilizado Me ha gustado El color es súper hermoso Este es el color Brush with Brilliance Ahí lo dice Y es este Y es... Y es un... Es como un color... Mamey Si eres puertorriqueña Sabes lo que digo Es como... Un color melocotón Con... Con brillitos Oro Oh... Precioso Y es ese que está aquí Este iluminador Que solo utilizo Este... Cuando el día está caliente Y yo sé que el polvo El iluminador en polvo No va a ser lo suficiente Yo utilizo esto So cada vez que Me he maquillado Este... Ese es el que utilizo Y encima utilizo Uno que les voy a mostrar ahora Este es el Glowing Complexion Illuminating Cream De City Color Y tú muy bien Puedes ponerla Mezclarla con tu base O te la puedes poner En las partes Que quieres iluminar Está eso en ti Y lo más que me gustó De esta... De esta marca De City Color Es que son cruelty free Significa que los productos De ellos no son Ah... No... No los prueban En animales So para mí Eso es un plus Este... So... Sí Me encanta Les voy a mostrar Cómo se ve Miren Es ese No sé si vaya a poder A lograr la vela Ahí Pero yo utilizo Este de... De Ulta Y es como... Este se llama Yellow Diamond Entonces Todo se está cayendo Sorry Lo que hago es Este es el iluminador Lo aplico aquí Y... Me encanta Me encanta Me encanta ¿Qué te cae? Excuse me Eh... El único producto Que uso en mis cejas Cuando me las pinto Es este El Control Freak De NYX Este... Esto es Un éxito Me encanta Me encanta Me encanta Eh... Este polvo Que lo puedo utilizar Con cualquier base Que yo tenga Eh... Este es el Natural Beige Eh... De Fit Me Matte Matte and Poreless Y bueno Ustedes saben Ya esto Me encanta Este... Porque es matte Y de verdad Que necesito Solo un poquitito Y de verdad Que hace su función Eh... El producto Que utilizo En mis cejas Y uno que me estaba gustando La cual Lo había dejado de usar Porque no es a prueba de agua Pero Pues le volví a dar Ese Try Ese Try Again Y es el de Anastasia Beverly Hill Y mi tono Es en el Dark Brown Y... Me encanta Me encanta Me encanta Vale la pena Delineador Que se me gasta Está... Yo diría que no le había dado Casi absolutamente nada Porque me estaba haciendo El delineador con él Y de verdad que Ya está seco Y tengo que conseguirlo No lo he visto No sé por qué Pero espero que lo tengan En Walmart O en Target En algún sitio Porque de verdad Que llevo años Utilizando este Este vinía antes En un frasquecito Frasquecito Como que un En un contenedor Que era oro Y después lo cambiaron A este Y pero no sé Si volvieron a cambiar La forma No sé Si no lo he podido Este Encontrar otra vez No sé Pero es uno de mis favoritos Y es súper negro A ver Es súper negro Y me gusta Hacerme Este El delineador De arriba Con él Uno de los productos Que me envió El delineador Que la cual es un poco rosado Pero de verdad Que no me importa Este blush Es la cosa más hermosa Que yo he podido ver Y pues el bronceador Es un poquito anaranjado Pero Este no se nota Cuando te lo aplicas So I like it Vale cuarenta y pico Pero Vale la pena Me encanta Me encanta Me encanta No sé Sigo como que Siento como que Tengo ¿Cómo se dice? Heartburns Helvetera O no sé Mis dos máscaras favoritas Las que siempre utilizo Porque Creo Que tengo una Obsesión En gastar Todas las Máscaras que tengo Hay algunas que ya Pues me tengo que deshacer De ellas Pero las que están Todavía en buena condición Y todavía le queda tiempo Para Pues se caduquen Pues son estas Estas dos Estas Ravel on the custom Hay Y a mi me encanta Porque tú tienes Tienes la opción Dos opciones Del cepillo Vamos a ver Si se lo puedo lograr A poner En En cámara Vamos a ver No sé si se pueda Pueda volver A llevar Pero Como que el cepillito Cambia No sé si se lo pueden ver Ahí en cámara Pero cambia Tiene dos opciones Este Y si El El Me encanta El producto En sí Y esta ha sido Mi favorita Desde hace Mucho tiempo Yo creo que Cuando primero salió Desde ese tiempo Yo la llevo Utilizando Como Como cuatro años Obviamente No el mismo Producto Pero La marca Y esta gama De sexy Lashes No Sexy curve Es uno Es uno De mis Favoritos Tengo la mano Llena De De Producto Este labial Que donde lo compré No lo compré Hace mucho Pero donde que lo compré Es que me ha dado La pata Por el buche Porque esto Es una cosa De otro mundo Estos Labiales De Maybelline Color Blur Estos productos Son Holy Shit La pigmentación My goodness Es una cosa Brutal A mi me encanta Y este Este color En especifico Este A mi me encanta Yo creo que yo voy a comprar Un par de ellos Para tenerlo de backup Porque de verdad Que a mi me encanta Es ese colorcito Que ven ahí Al lado del negro Y este es en el color 50 I like to Mothe Ahí dice Este Y eso No pasa De los 8 dólares Y a mi me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Creo que es un producto Nuevo de Maybelline No se pero Uff Desde que lo compré I'm like Heaven Heaven Ah Brochas Vamos a pasar a las brochas Eh Desde que compré Esta linea De Sonic Cash Yo no dejo de usarla Es una de las brochas A las mas que recuro Esta la lave Y como que se quedo vira No se que le paso Pero bueno Hace su trabajo Me encanta Me encanta Me encantan Este cogen mucho producto Eh Son super suaves A mi me encantan Eh Desde que compré Estas brochas De e.l.f Todas son de e.l.f Esta es La ultimate blending brush Y esta yo la utilizo Para aplicarme La base Esta es la Contouring brush Que obvio Es para aplicarse El contorno Y yo siempre Querer una brocha así Y bueno Compré Esa cuesta un 6 dólares Esta que es De eyebrow Eyebrow Duo brush Que son para las cejas Y yo utilizo esto Cuando utilizo el tinte de cejas Y de verdad Que es super finita Y pues Aplica el producto bien Porque cuando yo me estoy Pintando las cejas Con el producto Que les mostré En un Pasado video Que lo voy a dejar En la cajita de información Para que lo vean Si no lo han visto Este De verdad Que llega A Cuando necesito Que toque La piel Porque el tinte De las cejas Tu necesitas pintarte Es básicamente Te pinta la piel Y pues Te hace ver Las cejas Rellenas Y etc Anyway Esto Esto es un éxito Esta Es la Small Stippling brush Y yo utilizo Esta Cuando me estoy Aplicando Cuando me aplico El contorno Pues para que no se quede Esa línea Súper Amarcada Pues yo utilizo Esto para difuminarlo Y esta brocha Es el amor De mi vida Me encanta Me encanta Me encanta Yo con esto Puedo difuminar Lo que es El rubor Con contorno Para que todo Se vea Como que Más Uniforme Lo utilizo Para aplicarme El purple Bueno Éxito Total Una de las cosas Que también Descubrí Que cuando No quiero Utilizar El producto De Anastasia Utilizo Este Que es De Essence Ahí lo dice Essence Y este es En el tono Doe Brown Y me gusta Porque no es Prueba de agua Pero Se mantiene En la ceja Perdón Se mantiene En la ceja Bastante tiempo No sé No sé Como que Fade No sé Como se dice Eso Como que No se pierde En la ceja No 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 Pero sí Eh Que otra cosa Les iba a mostrar Creo que Eso es Todo Lo de Maquillaje Eh Productos Con los que Yo me saco Las cejas Sé que Muchos me han pedido Que haga Una actualización De como Me hago Mis cejas La realidad Es que Mi cámara No es Tan buena Para Acercarla Mucho A mi rostro La cual Por eso Me arrepiento Una y mil veces De haber devolvido La otra cámara Pero anyways La pienso Comprar otra vez No se preocupen Este Yo utilizo Estas pinzas Yo siempre Me saco Las cejas Con pinzas Los pelos Gruesos Uso Esta Pinza Y esta es una De Raveland Que vino Con esta Tijerita Yo Utilizo Esta tijerita Pues para Cortarme Los cabellos Que están Pues largos Y para Cortarme Todos Y todos Esos Baby hair Como yo diría Como esos pelitos Que son bien finitos Utilizo Esta Y esta es Una navaja De balbero Si no sabes Trabajar con navajas Pues no te sugiero Ni te los recomiendo Que lo uses Pero pues ya Yo llevo Muchos años Utilizándola Y de verdad Que es un éxito Total Me deja Las cejas Súper limpias Corte muy bien El cabello O los bellitos De las cejas Este Otra cosa Y esto es un poco Random Pero yo siempre Utilizaba Pasta de dientes De Cress Y Este No sé No me gustaba Como Como Este No es como limpia Los dientes Pero como que No me gustaba El sabor Y a mi me gusta Cuando A A limpiarse Los dientes Se refiere A mi me gusta Pues Algo que sea Bastante Bueno pues Fui Al Al A Walmart Y Vi esta Y esta es la Colgate Optic White Y de verdad Esto es un éxito Total Esto es súper fuerte Si no te gustan Las pastas De dientes Que sean Fuertes Pues no te lo sugiero Pero a mi me gusta El sabor Es increíble Me encanta Este La crema Que estoy utilizando Para los ojos En la noche Es esta Es de la marca Rock O algo así Pues esta Es bastante Cara diría yo Para hacer Una crema De ojos De farmacia O De De Que no Esto no es Alta gama Es bastante cara Creo que cuesta Treinta y algo Pero pues Me gusta Donde que la utilizo Yo he notado La diferencia En mis ojos O Si 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 Una de las cosas Que yo digo Que toda mujer Tiene que tener Es una Una Uno de estos O Un cepillo Que sea Para limpiar el rostro Y yo utilizo Este Este es el Clarisonic Mia 2 Y yo Amo Esto De verdad Lo amo Lo amo Lo amo No se El color A mi me llamo La atencion Yo y mi esposo Lo usamos Cuando yo compre esto Me trajo dos Cepillos Yo le di uno A mi esposo Y uno para mi Y de verdad Que desde que la utilizo Pues No toca La cara No esta tan Como que los Pelitos No pelitos Como antes De yo De que Antes de que yo Comprara esto No puedo hablar Este Yo notaba como que Mi piel Aunque yo me hiciera El exfoliante Yo cuando me aplicaba La base En si Pues yo notaba Como que mi cara Estaba seca Y se notaba Como que Esos cantos de piel Y que se yo Y desde que Utilizo esto Pues no No creo que tenga Porque no me lo he notado Pero De verdad que vale la pena Este Creo que yo Voy a comprar La otra La que Le sigue a esta Que tiene Tres Tiene tres Este Que cuando la prende Tiene 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 dos Tiene ese Y tiene ese So A mi me gusta El más alto Este Pero pues si Yo creo que me voy a comprar El que tiene Tiene tres Speed So Si Este Productos para el cuerpo De verdad que Esto Es lo más barato Que yo he comprado Para Para un body spray Y de verdad Que me Me ha dejado Enamorar Esto Yo lo compre En Walmart Después de las navidades Y creo que me costó Como dos Alco Con el perfume Y bueno Que les puedo decir Me encanta el olor Tiene el olor A naranja Y Dice Orange Blossom White Musk Este Creo que vienen Otros dos perfumes De estos Son tres Perfumes en total Y de verdad que este Me encanta Sé que te queda En el cuerpo Tú el próximo día Todavía sientes el olor A eso Me encanta Otro de mis favoritos Tiene que ser Mi The wet brush Y esto Yo lo puedo utilizar En el cabello Si lo tengo mojado Si lo tengo seco De verdad que no me parte El cabello Este De verdad Me encanta Me encanta Creo que fueron los 10 pesos Que más Que mejor invertí En un cepillo De verdad Si Y por últimos Por últimos Son dos productos Las cuales Yo los tomo Diariamente Yo Esto es una cosa fiel Con las que yo tengo Con esto Son las Biotines Biotines Ten Thousand MCGs Lo que significa Que son Cinco mil Gramos Pero ahí dice Diez Mil Pero Anyway Diez mil Este Y tiene Y tiene Cien Gramos De creatina Los dos Se me han acabado So tengo que ir a Comprarme otro Pronto Todavía tengo Para Una semana más Es que yo los pongo En una En un envase Donde pongo Todas mis pastillas Organizadas Por eso no están aquí Pero pues Para una semana Me quedan todavía Y este producto Yo lo llevo utilizando Hace cuatro años Claro está Que no lo utilizo Todos los días Lo utilizo Por una semana Entera Después lo dejo De utilizar Como por dos O tres semanas Después vuelvo Porque esto es Un Esto es Como un Como un Como un Un detox No sé Cómo se dice En español Un detox Como que te limpia Este No es que vas a estar En el baño 24-7 Pero Este De verdad Esto Este producto Yo juro por él De verdad Que me baja La panza De verdad Este Y si Pues lo volví A usar Otra vez En como Dos semanas Por ahí Y Me encanta Se me acabó No hay más nada Elty Salma ¿No? No Lo amo Pero claro está Que no lo sugieren Usarlo Por más De tres semanas Bueno Creo que me quedé Hablando de esto Es súper bueno Se los recomiendo Si quieren tener Como que un detox Pero en realidad No es un detox En sí Pero nada Eso es Absolutamente Todo Mis favoritos Espero no haberlas Aburrido Hasta morir Es bastante largo Este Pero sí Eh Déjenme sus likes Déjenme Sus comentarios Compartan el video Y bueno Este Déjenme sus peticiones O cualquier cosa En la cajita De comentarios Y todas mis redes sociales Van a estar En la cajita de información Como siempre Nada Se les quiere Un montón Y las voy a ver Muy pronto En otro video Bye